Música Vamos a hacer la review de Carnage de Revoltek Esta review la voy a hacer por dos cosas En primera, ¿por qué? Porque ya la hacía falta, ya la necesitábamos en el canal No la había subido Y ya tiene como dos o tres semanas que me lo compré Casi un mes, sí, casi un mes más o menos Pero no la había podido subir porque tenía otras revisiones pendientes En segunda, para que el amigo Yomar, Yomi Collector Vayan a seguirlo a su Instagram Ahora es creo que Demon Collector Pero es ese cuate, es ese compa Así que vayan a seguirlo, por favor Ok, primero que nada Acaban de ver lo que acaba de pasar aquí Es una intro que me hizo un amigo de Sonragip Vayan a seguirlo, por favor Así tal cual aparece su canal como El Sonragip Por favor, síganlo Que él la verdad sube stop motion Es un amigo Pero él es un niño apenas Entonces, para la calidad de videos que tiene él Y para cómo es De verdad que se está esforzando bastante Así que bueno Esta figura me la vendieron mis amigos de Tienda Ometeor Así que bueno Si ustedes quieren una de estas O alguna otra Revoltek Porque ahorita tienen creo que varias Revoltek Vayan y pregunten Les estaré dejando el link directo de su página Para que les manden mensaje Ya sea de Instagram y de Facebook Entonces Bueno, ellos fueron los que me la vendieron Y están haciendo envíos a todo México Obviamente Les pagas el envío o algo así Yo no sé bien cómo está la cosa del envío Porque yo los conozco de aquí de Ciudad de México Pero ellos hacen entregas en Ciudad de México Y te envían También te pueden enviar tu paquete Por esto de la cuarentena Pero bueno, si tú quieres esa figura Ve y contáctate con ellos Así que bueno Vamos a mostrarles primero esto Ok, la caja Ya saben que las cajas de Cayudo De Revoltek Me gustan bastante De verdad, bastante Una vez que tú compres esta figura Te va a llegar con esa caja Por aquí podemos ver Todas las imágenes Aquí en el fondo Todo esto Una tipografía hermosa De el copio De los copios de Garnash Por ejemplo Miren, este es de Amazing Spider-Man De verdad Se ve impresionante Por acá está Venom Me encantó la caja O sea, realmente Creo que esta caja Se lucieron mucho, mucho más Con esta que con la de Venom Pero bueno Me hace sentido ¿Por qué? Porque las cajas Esta, la caja de Carnage Obviamente tiene que lucir más Porque Carnage es todavía más anginario Es todavía un personaje Mucho, mucho más loco Ok Aquí por ejemplo Vamos subiendo Esta, siempre Esta parte Es la que me gusta más De las Revoltech De las cajas de Revoltech Ok De este lado Vienen varias poses dinámicas En las que puedes colocar al personaje Además De muchas, muchas, muchos De esos accesorios De verdad Este viene con dos blisters Aquí idioma Taka-taka Que yo no entiendo para nada Pues este Carnage Todo esto Todo, todo, todo Muy, muy, muy bien hecho De este lado Una vez más Cayodo Todo esto De verdad me encantó Esto Esto se ve impresionante En verdad Ok De este lado Tenemos esto Una imagen de Carnage Un número de No sé de quién Y más y más Y más El tritas Taka-taka Ok Ahora Dejando esto de lado Una vez que tú Destapas tu caja Te va a venir con dos Ay, se cayó el tripie Ok Una vez ya levantado El tripie Ok Va a venirte Acumulado de esta manera Va a venirte Dos blisters De esta manera Bastante gruesos Bueno, ya juntos Obviamente Vienen estos dos Primero vas a Se van a destapar Estos dos Y te va a dejar Uno Y uno De esta manera En el primero Te va a venir la figura Con varios accesorios Todo esto En el segundo Te van a venir Puros accesorios Y la base Ok Una vez Quitado esto Una vez que sacaste Tu blister Te va a venir Este arte conceptual Este póster Este arte Como lo quieras llamar De Carnage Aquí de verdad Es Impresionante La calidad Con la que se hacen Estas cosas O sea Son imágenes Bastante normales Refiriéndome a estas dos Porque las he visto Muy comúnmente Pero esta No es tan común Verla Realmente Esta yo nunca La había visto Anteriormente De esta figura Así que bueno Vamos a dejar esto Por aquí atrás Un segundo Y ya Una vez Pasando a todo esto La verdad La razón Por la que Esta vez No lo sacaste De la caja Igual que con La verdad De Destro Es porque Este en verdad Tiene tantos Tantos accesorios Que sería Un problema Sacarlos todos ¿Por qué? Porque esto no es un unboxing Yo ya lo abrí Previamente Yo ya lo saqué De su caja Y bueno Ok Pasando a sus accesorios Vamos a poner esto aquí Porque si no No se va a ver Nada Ok Aquí están Fíjense Yo los guardo siempre Yo guardo todos los accesorios En este tipo de bolsas Mención Para nada Pagada por Bimbox Bueno Entonces En el momento Abrimos esta cosa Voy a parar este Abrimos La bolsita Y trae Tantos Tantos Accesorios En verdad Este carnage Trae demasiados accesorios De hecho Yo creo que Esta revisión Va a ser Un poquito más larga Así que bueno Voy a acomodarlos Y ya regreso Ok Con lo primero Que viene Son con estos Cuatro ojos Intercambiables Además de los que Ya trae carnage Bueno Después de Después de esto Viene con Viene con dos Pares de Estas cositas A esto le quita La articulación Por ahorita Pero Ahorita se la pongo Viene con dos de estos Viene con dos Armas diferentes Que son estas Viene con dos Hachas Viene con dos De estas cosas Que son para hacer Más grandes Las armas Por eso le quité La articulación A unas Para poder hacer Más armas Aún más grandes Ahorita les enseño Bien como va esto Pero viene con dos De estos Viene con una Herramienta Para sacar los ojos Dos pares de manos Intercambiables En forma de puño O cerradas Viene con dos Garras abiertas Para que puedas Ponerle Aquí más Cosas Aún Por ejemplo Este tiene un hoyito Para ponerle De estos armas O tentáculos Así tuvo No vamos a dejarlos De lado Viene con un par De piquitos Viene con un par De púas Con dos cambios Para alargar Estas púas Y para finalizar Con todos sus accesorios Bueno Todavía no Porque falta la base Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Accesorios Diferentes De estos Creo que eran doce Pero no encuentro dos No te los busco Pero El chiste es que vienen Demasiados Y ya para finalizar Con sus accesorios Este viene con una base Con una base Transparente Que obviamente Cumple su función Y no pasa nada más Así que bueno Vamos a dejarla de lado Un momento Y ahora si vamos a pasar A lo que nos truje A lo que Muchos vinieron No a ver los accesorios No a ver esta cosa No a ver la caja Así que ya voy Y ya tenemos aquí A nuestro Sanginario Asesino El Pues posiblemente El asesino Y el super villano Más peligroso De Marvel Comics No por su poder O por el simbionte Sino por lo sanginario Que es Acabaría con todos Así que bueno Ya tenemos aquí En todo su esplendor A Cletus Que es a The Carnage El hijo de Venom Uno de los personajes Más peligrosos Y que ha puesto En más problemas A Spider-Man Ya lo tenemos aquí Era una pose Bastante dinámica Que bueno Solo lo senté rápido Ya llevamos Ocho minutos Solo mostrando Sus accesorios Así que vamos a mostrarlo A él Ok Primero que nada Voy a mostrarles Todo su detallado Así que vamos a ponerlo De pie un momento Vamos a acomodar esto Ok Ya tenemos aquí A Carnage Así que vamos a mostrar Su detallado Por completo La verdad Es que tiene Un muy muy Increíble detallado Yo cuando Cuando vi estas En fotos Creí que iba a ser Del mismo material Que Venom Pero la verdad Es que no Venom tiene un material Muy 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 distinto Al de Así que bueno Vamos a mostrarles Ya de una vez Las articulaciones Que tiene Carnage Porque de verdad Es increíblemente Muy 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 Placentero de posar ¿Por qué? Porque por ejemplo En el caso de la de Spider-Man No se parece mucho A A lo que es Spider-Man Pero tiene una Posabilidad Increíble Y estoy pensando En comprármelo Pero la verdad Es que no sé Porque en parte De detrás del monito Yo dije que no lo iba a hacer Pero eso es cosa De otro video Así que bueno Vamos a seguir por ahora Ok Primero que nada Vamos a Ver su articulación Primero que nada Carnage puede mover La cabeza Muy hacia abajo Muy hacia arriba Porque tiene una unión De bola Aquí Puede mover El cuello Puede mover Ya como tal La cabeza Individualmente Hacia un lado Y hacia el otro Puede abrir Mucho su boca Aunque esto deja ver Algo bien raro Se ve muy chistoso La verdad Puede abrir Esta partecita También si no recuerdo mal Perfecto Así también Puede mover Hacia arriba Y hacia abajo La cabeza Individualmente Pasando Allá más abajo Puede mover Estos homoplatos Que la verdad Es que tienen Le otorgan Un grado de movilidad Increíble Y muy 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 Impresionante Pasando su brazo Tiene una unión De doble Que puede hacer Que suba Y baje Y se deforme Completamente Tiene Una esfera Revoltec Aquí Lo cual le permite Una movilidad Increíble Puede bajar Mucho Y hacerse Hacia los lados Bastante Es Extremadamente Articulada De aquí Sube bastante Baja Se va hacia un lado Gira hacia acá Gira su bota También esta se mueve A los lados La bota Gira esta parte De su pie Y su punta Estos básicamente Serían las articulaciones Que bueno Creo que me faltó Me fue así Una por una Aquí otra Por ahí Completamente seguro Esto nos permite Ah también su rodillera Se mueve Claro Ya decía yo Que me había pasado algo Miren esto Yo insisto Creo que tal vez No se percibe En el micrófono Pero estas figuras Son muy 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 Ridosas En verdad Se truenan bastante A ver voy a acercarme Así es Así es más o menos Como truenan Y truenan bastante fuerte Pero creo que en el micrófono No se percibe Para nada Porque bueno Yo grabo en celular Una vez más Lo repito Así que bueno Estas básicamente Serían sus articulaciones De carnage Ahora Voy a pasar rápidamente A compararlo En tamaño Con otros personajes Ok Aquí ya quite El arte Que tiene En la caja De carnage Y vamos a empezar A compararlo Primero Con el mark 50 De iron man Si no lo han visto Vayan a verlo Es el último video Que subí del canal Anteriormente De este Así que bueno Ya se cayeron los dos Así que vamos A pararlo bien Y ahorita les lo enseño bien Ok Aquí ya lo tenemos Comparado con Iron man Más o menos Están casi casi Del mismo tamaño Pero bueno Creo que yo Es porque agacha Carnage Y ahora Carnage ya es Mucho mucho más alto Bueno un poquito Nada más Más alto que iron man Lo cual Le da una Se ven bastante Bastante bien juntos De este lado Lo tenemos comparado Junto a Deadpool Y ustedes me van a decir Oye ¿Por qué junto a Deadpool? Pues porque Tiene un cómic Deadpool y Carnage pelea La verdad es que Está muy 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 buena Ese cómic Deadpool termina Volviendo completamente Loco a Carnage Y es increíble Vayan a ver ese cómic Porque en serio Está excelente Ok Pero más o menos Este es el tamaño En comparación Se ven muy muy bien Aquí lo tenemos Junto a Slade Contra Conjunto a Destroke Se ven bastante Bastante bien Destroke Demuestra ser un poquito Más alto que este Carnage Pero no pasa nada En verdad Se compensan muy bien Tampoco es como que Este Carnage Sea muy alto Pero Se ven bastante Bastante bien Y aquí lo tenemos Con el infaltable Con quien nunca puede faltar En mis videos Junto a Frank Este fue el primero Que ya subí Con el fondo Con este nuevo fondo Con este nuevo set up Así que bueno Vayan a ver su video Porque bueno La mayoría de los que estoy Mostrando aquí En comparación de altura Ya los subí Así que vayan a verlos Así que bueno Más o menos Vemos que Frank Es más alto que Carnage Y se ven bastante Bastante bien juntos Aquí lo tenemos Junto a Taskmaster Que también es un poquito Más alto Pero no mucho Es solo un poquito Más alto que él Principalmente por el gorro Pero no pasa nada Y aquí lo tenemos Junto al Cap Digno de Marvel Legends La verdad es que No Creo que casi no Ah no Si se han enfrentado Carnage Y el Cap Si ahora que lo recuerdas Si se han enfrentado Incluso Este Volvieron a Cap como Carnage Ya saben que este Cap Siempre se cae mucho En sus reviews También se cayó bastante Pero quedan muy bien La verdad es que Me gustó bastante este Cap Y me gustó bastante Este Carnage Quedan súper bien Y como no podía faltar Aquí lo tenemos Junto al Venom De Revoltec En verdad Se compensa Muy 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 bien Vamos a acercar A Venom de aquí Ya vieron Que la figura De Carnage De Revoltec Se puede posar Muy muy bien Extremadamente bien Ya vieron Que se compensa Perfectamente Junto a otras líneas Como SHF Works Y como Marvel Legends En verdad Se compensa Súper súper bien No tiene detalles De verdad Es increíble Lo único Que yo diría Es que la cabeza Es un poquito Es chistosa Porque no diría Que es fea Pero Es bastante Chistosa Que por ejemplo No Digo si la vemos así Se parece a Carnage Pero no tanto Porque por ejemplo Por aquí tengo El de Marvel Legends Voy a mostrárselos Aquí lo tenemos Junto a su competencia Directa Porque yo diría Que el de Marvel Legends No es competencia En verdad No está tan bueno Como estos dos Va a salir El de Mavex Ese se ve Que va a estar Muchísimo mejor Que el de este O tal vez Igual que este No estoy seguro De quién va a ser mejor Pero ambos Están súper súper bien Y incluso De estos dos Creo que El que plasma mejor Refiriéndome A su cara A Carnage Creo que sería este Pero El que plasma mejor A Carnage Hablando de Todo lo demás Sería este Si realmente Pudiera Si se pudiera Cambiar la cara De este Por la de este Yo Un momento Ok Lo hice La verdad es que No se sostiene para nada Pero lo hice No me gustó Como quedó Así que vamos a quitarlo Y bueno Ya aprovechando Que tengo esto Ok Ya aprovechando Ya lo volví a armar Ok Ya está todo listo Así que ahora voy a enseñarles Cómo se cambian los ojos Primero Los quitas Para que quede ciego El vato este Va a quedar de esta manera Entonces Tú simplemente Tomas el otro ojito Y lo colocas De esta manera Si es este A base Y lo colocas Así Tomas Cualquier Otro ojo Este ¿Dónde es? Si es este No este no es A ver Vamos a ver Ojo Este Y colocas Por ejemplo Este Queda bastante Chistoso Porque yo Los puse al azar No los puse Como En el orden En el que van A ver Por ejemplo Ponemos Este otro La verdad Es que ni siquiera Me estoy fijando Cual estoy poniendo Creo que solo Estoy poniendo A lo loco A ver Ponemos A ver Ponemos por ejemplo Este Se ve bien Chistoso La verdad Y bueno Ya lo tenemos Aquí de regreso Ya como puntos Finales Para esta Revisión Que ya me alargué Bastante Nunca había hecho Una revisión Tan larga Creo que Si puedes conseguir Esta figura Debes hacerla Y Principalmente Debes Buscar Como poner Todo esto Porque por ejemplo Mire Yo lo puedo poner Aquí Se puede poner Se pueden poner Armas Por todo Su cuerpo Se pueden poner Por todo Todo Su cuerpo La verdad Lo ven Se puede Superposar Porque tiene Hoyos Por todo Su cuerpo Por ejemplo Este Aquí atrás Tiene varios En sus piernas Tiene distintos También En verdad Queda Super Super Bien Ya con Todas las Cosas Ya bien Puestas Ya con Todo Con La verdad Es que Este Carnage Es Impresionante Yo diría Que es el mejor Carnage Que hay en el mercado Ahorita Esta figura Ya está agotada Por eso Les estoy diciendo En donde Pueden conseguirla Y donde La conseguí Yo y con quienes Así que bueno De todos modos Yo les estaré dejando Las Los links De tienda Umeteol Allá abajo Por si ustedes Se quieren conseguir Y ahí ya se le botó La cabeza Por si ustedes Lo quieren conseguir Ya saben En donde Conseguirlo Ya saben Como comprarlo Y con quien Ya saben Que envían A toda la república Y demás cosas Este La verdad Es que es un chavo Que yo ya conozco El que vende Todas estas figuras Se llama Hugo Pero Igualmente Si lo contactan Si contactan Su página O si lo contactan Por Y con que Con que en su publicación Diga tienda Umeteol Son ellos En verdad Son muy 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 Cumplidos Y tienen una gama Muy 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 amplia De figuras Tienen varias cosas De verdad Son Son muy 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 buenas Lo que ellos tienen Así que bueno Yo por esto Por esta vez Me despido Pero Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima